En esta tercera etapa de personalización, me comenzaron a copiar el color. Todo el mundo comenzó a pintar de colores vívidos, como azul, como rojo. Y yo decidí cambiar a un color un poco menos habitual. Ponerle un color bronce, romper un poco de esquemas, comenzar a experimentar con colores, con formas, con figuras. Y le hice calavera. En esta ocasión decidí meterme con el escape, debido a que a todos nos gustaba que la moto suene un poco más. Y la mía pues no sonaba absolutamente nada, era un silenciador. Aquí fue cuando aprendí a fabricar tubos de escape. Vamos y les cuento lo que hice. Año 2007. Otra vez no dejé pasar mucho tiempo y el siguiente año, me dio ganas nuevamente de hacer una pequeña personalización. Para esta vez, comencé con el escape. Todos los escapes de mis amigos utilizaban un escape abierto, de tal manera que sonaba muy estridente. Así que lo que se me ocurrió y bajo el internet, encontré unos ejemplos de escapes personalizados bastante interesantes. Hice un escape de dos a uno. Es decir, las dos tomas del escape de mi moto. Y saqué a una sola toma, bastante grande. Y le puse dentro del tubo fibra de vidrio, justamente para darle una resonancia. Ahí fue cuando aprendí cómo hacer escapes de moto, debido a que todos ponían únicamente el escape abierto, o rompían los silenciadores de las motos para que suene más duro. Y de la manera como yo lo hacía, no te lastimaba el oído y tenía un sonido más armonioso. Luego de eso, pues pinté la tapa del reservorio, porque no me gustaba ver la leyenda que tenía ahí. Después me di cuenta que fue un grave error. Ahí se ve la especificación técnica del líquido de frenos. O gran error, pero me gustaba. Recuerde que me gustaban las calaveras, los cucos y todo lo demás. Para esta pintura, en particular, quise diseñar algo diferente. Luego del gran éxito del color mandarina de la personalización anterior, escogí un color bronce con unas perlas amarillas, justamente para que brille y tenga un color distintivo. Ya que todo mundo comenzó a copiarme y a pintar las motos de color rojo, yo quise distinguirme y cambié por un color muy poco usual. Del mismo modo, empapelé la moto y dibujé los espacios donde tenía los tribales del diseño anterior de la moto y dibujé unas calaveras. Esta vez hice con vinilo negro y las calaveras les puse con vinilo aluminizado, de tal manera que parecía metal o cromado. Le daba un contraste bastante interesante a la moto. Mantuve la misma forma de la moto. No cambié mucho con respecto a los asientos. Más bien, lo que sí quise hacer es darle más cuerpo, es decir, ponerle más pintura, y les pinté las barras delanteras, de tal manera que así la moto parecía más larga, porque visualmente absorbía más color. Otra de las particularidades era que invertía mucho en personalizar y no en equipamiento. Fíjese, yo viajaba con mochilas amarradas con un cordón de cortina. Más adelante, pues ya me tecnificaría un poquito mejor en el tema de equipamiento de moto con el Forjas para los viajes. Y así quedó personalizada la motito. Unos pocos cambios, pero radicales. Una pintura que también me encantaba muchísimo, color bronce. Creo que este color lo utilizaré para una nueva moto. ¿Qué les parece estos cambios pequeños, pero sustanciales? Cada año le cambiaba de diseño y le personalizaba algo más a la motito. ¿Qué opinan ustedes? Así es como viajaba y así terminó en esta tercera etapa de personalización. En esta cuarta etapa de personalización me dije a mí mismo Ya deja de personalizar tu moto, reúne esa plata que estás invirtiendo, vende tu moto y cómprate la siguiente. Es un consejo que les doy porque a veces uno se enamora de los fierros viejos y no da cabida a los nuevos que podrían venir. Pareció una oportunidad. Se vendía una motocicleta de mediano cilindraje y me dije a mí mismo Tengo que lograrlo, esforcémonos y compremos la siguiente motocicleta. Sin embargo, los detalles que cambié en esta motocicleta le gustaron mucho al nuevo dueño. Así que acompáñenme para que vean cómo terminé, cómo terminó toda esta triste historia. Año a año cambiaba el diseño de mi moto. Cosa que después me di cuenta que era mucho mejor reunir ese dinero y seguir con la siguiente moto. Vender la moto actual y poner la diferencia y seguir subiendo de cilindraje para llegar a tener la moto de nuestros sueños. Entonces, busqué un diseño que me pareció bastante radical, que fue este. En ese entonces mis amigos pintaban bastante la moto de negro mate. Ponían un texturizado con una pintura o un material que se llamaba bed liner que hacía que tenga una textura bastante interesante, bastante bonita la moto y tenía un color negro mate. Sin embargo, como ya saben, me gustaba diferenciarme un poco. Entonces lo que hice fue recubrir la moto con este bed liner, desarmar completamente todo hasta el cuadro y pinté toda la parte de las barras delanteras, el basculante trasero, el cuadro de la moto para darle ese volumen de pintura que yo buscaba para que se vea la moto un poquito más grande. Cambié los barros principales, puse unos halógenos pequeñitos. Me acuerdo que me compré estas alforjas de cuero de búfalo, bastante lindas en ese entonces. Entonces los cambios para esta moto fueron realmente más pequeños que sumaron frente a la cuando era negra, cuando era roja, después fue calavera, ahora fue tribal. Así terminó personalizada en esta última y cuarta etapa de la personalización que la llamé moto tribal. Me gustaba este esquema de color que me daba dos tonos de color. Cuando estaba arriba de la moto veía negro hacia abajo y cuando estaba de lado veía rojo. Le puse una separación de los dos colores con un vinil aluminizado de color cromado. Así le daba el brillo que buscaba, que combinaba bastante con los cromados de la moto. Y así terminó la personalización de la moto. Unos cambios pequeños, sutiles. Bueno, ni tan sutiles en realidad. Yo creo que Mazda de Fecioso, pero me gustaba la final. Me di cuenta que invertía demasiado en personalizar mi moto. Le puse a la venta y no me duró mucho. Apareció un interesado, que después me metería en problemas porque no lo matriculó rápidamente. Eso es un gran error. Todos deberíamos vender la moto y matricular. Y así nos libramos del tema de las multas que pueda ocasionar el nuevo dueño. Cuéntenme, ¿en qué les pareció toda esta historia? Espero sus comentarios en la parte de abajo. Gracias por ver toda esta larga historia. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido mucho de lo que yo aprendí durante todos estos años. Y en esta ocasión quiero decirles que veo que no se han suscrito al canal de YouTube. Así que por favor suscríbase en el canal de YouTube. Porque solo a los que están inscritos ahí voy a realizar un sorteo de unas camisetas para todos aquellos que me siguen y ven todos nuestros videos. Gracias amigos y nos vemos. Adiós. Si quieres saber quiénes somos, qué tenemos y dónde estamos. Toda la información está las 24 horas disponible en nuestra página web. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.